Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto que pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quien la cuidará Me pregunto dónde estás Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar, te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad, te necesito Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar, te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad, te necesito Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? Sin ti tengo miedo Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero, mi gran ilusión Eres tú la mujer que quiero Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, y que comprendas, ay cuánto te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, y que comprendas, ay cuánto te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Y no, no encuentro nada, 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 nada Derrotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Qué difícil va a ser para mí Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Destrozaste un corazón y cómo duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Y sin saber ni imaginar Lo que estoy sintiendo Un nudo en mi garganta Me impide reclamar Lo que creía mío Adiós Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza Para mi tristeza No sentir Mi razón Por la verdad Me ha abandonado Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Sin su amor Ojalá lo que me has hecho No tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti Y tú Y tú eres culpable de que hoy me sienta así No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte A mi lado Vida mía A mi lado Vida mía Y es muy triste Y es muy triste Vivir Sin su amor Hoy Es muy triste Én Es muy triste Y es muy triste Y es muy triste de sobrevivir, escucharé la voz que me dice que ya te olvidé, no verás una lágrima mía llorar más por ti, dejaré tus recuerdos por ahí, y después Dios dirá, no verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritar, sólo haré para ti, está tu última canción y será la última noche que te quiera, la última noche que te brinde, juro que te olvidaré y seré más feliz que tú y yo, no podrás nunca olvidarme creí ver, en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, sólo, sólo tu canción creí ver, en el rostro de tu alma, sí que tú y yo, no podrás un inmenso amor, pero me equivoqué, sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó, solo tu canción. He tenido en mi vida, muchos amores, he tenido fortuna, y he tenido placeres, casi mil corazones, me han adorado, pero hoy ninguna, está a mi lado, la mujer siempre buena, a mi me quería, y yo como siempre, amor les fingía, quien te crees que es, a mi me preguntó, que engañas y mientes, como ninguno, mi alma reclama, reclama con llanto, porque, si tenía amor, porque, si yo era el mejor, hoy estaba solo, 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 no tenía nada, 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 hasta hoy comprendo, que todo se paga, hasta hoy, comprendo, porque mi corazón, está muriendo, y no sabiendo, porque, si la verdad, que todo se paga, Mi alma reclama, reclama con llanto ¿Por qué si tenía amor? Porque si yo era el mejor, hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo por qué mi corazón Está muriendo De soledad, de soledad Está muriendo No quiero que me digas que no Que no estás sintiendo como yo El calor de mis besos en tu piel Por favor, no me digas no Siento que me necesitas, pero ya Necesito también, dejémonos llevar por lo que sentimos Y disfrutemos por primera vez nuestro amor Te amo y te quiero tener Yo siempre en mí Pues puro y limpio nuestro amor Siempre fue No pecamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres Sin maldad, por favor Vamos hoy a amarnos Por primera vez Siento que me necesitas Pero ya Pero ya Te necesito también Dejémonos llevar por lo que sentimos Y disfrutemos por primera vez Nuestro amor Te amo y te quiero tener Y yo siempre en mí Pues puro y limpio nuestro amor Siempre fue No pecamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres Sin maldad, por favor Vamos hoy a amarnos Por primera vez Por primera vez Decídete Ya no hagas más sufrir así Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer Pero ayer te vi Abrazando Bueno yo ¿Por qué? ¿Por qué mi amigo eres? No dudes más Dime lo que sientes Y ya No sé qué hacer Hasta mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para ver Y sorprendo las miradas Según tú Según tú No pasa nada Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña En tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Preguntando por ti Me di cuenta de todo Que aún me quieres Que aún me quieres Preguntando por ti Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Que lloras Lloras por mi Mas no quise saber Pero en mi corazón Pero en mi corazón Sin querer Nació De nuevo El amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Porque me engañaste Porque te burlaste Y te fuiste con él Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tu me lo pides Si quiero volver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Más no quise saber Mas no quise saber Mas no quise saber Pero en mi corazón Sin querer Nació De nuevo El amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Porque me engañaste Porque te burlaste Y te fuiste con él Por Dios que Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tu me lo pides Eres mi reina Y te quiero volver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Salme de ti Y es que cuando Más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más, no estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor, como te extraño Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios, quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo, porque vuelvas conmigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo Equilocado estoy, cada día que pasa, no lo soporto más No estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor, como te extraño Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios, quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo, porque vuelvas conmigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo Hoy estoy aquí, sin ti, extrañándote Recordándote, recordándote Recordándote, recordándote Recordándote, recordándote Recordándote, recordándote Hoy no sé qué hacer, me haces falta tú Son los días muy tristes sin ti, son los días muy tristes sin ti Me ha gustado ya vivir, me haces falta tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti, si puedes perdonar, si puedes olvidar Hoy que estoy aquí, sin ti, extrañándote Hoy que estoy aquí, sin ti, extrañándote Así no puedo ya vivir, y es que me haces tanta falta ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar Y preguntarte a ti, si puedes perdonar, si puedes olvidar, si puedes perdonar Si puedes olvidar Eras todo para mí Pero te dejé partir, pero te dejé partir Y hoy me arrepiento A todos digo, que sin ti soy feliz Pero, pero no es cierto Ahora, ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo para soñar E intento olvidar que fui yo Quien provocó Quien provocó Nuestra separación La verdad Es que te extraño Y no quiero llorar Y no quiero llorar Sé que duele Sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé Solo sé Que duele Sé que duele Sé que duele Sé que duele Y no me pidas una explicación Yo no me pidas una explicación Yo le digo No tengo la respuesta, no Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé Que duele Duele y no me pidas una explicación porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no, solo sé que duele Que duele Que duele Que duele Como te recuerdo amor si tu supieras cuanto te extraño Tú no me quisiste más sabiendo que sin ti no sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós y te marchaste Como te recuerdo amor si tu supieras cuanto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más Te quiero Te quiero Te quiero Como ha cambiado mi vida desde que tú no estás Ayer una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar Ahora Oh Dios Oh Dios Cuanto te necesito Cuanto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya casi ya no tienes geben Una virus y me doy cuenta Y ya no puedes más No te necesito Amor, si tú supieras cuánto te extraño, te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto, que ya no puedo más, porque no vienes Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto, que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Cómo te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño Que porque estoy triste, no, yo no tengo nada Aunque si es porque te fuiste, no, yo ni me acordaba Ah, que no sea divina Una honda pena Que no soy el mismo Que antes fuera Y yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé Y que para mí No vales nada Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la fe No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Te quiere Y es que ya no puedo más Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Mi corazón Te quiere Mi corazón Te quiere Fuiste tú quien robó mi alegría Fuiste tú quien mató mi ilusión Fallaste, mal amigo, me fallaste Te robaste la mujer que era mía Escúchame y perdóname Recuerdo que tú me decías de un amor Yo no sabía que era ella a quien querías En verdad que yo no, no lo sabía Fuiste tú quien robó mi alegría Fuiste tú quien mató mi ilusión No me digas más por qué, por qué lo niegas Eres falso, eres cruel, igual que ella Escúchame, yo lo comprendo Que no me creas Nunca te fallé ¿Cómo iba a saber? Sufriste, mentiste Te llevaste lo mejor que había en mi vida Te robaste la mujer que era mía Escúchame, yo lo comprendo Escúchame, yo lo comprendo Que no me creas Que no me creas Que no me creas Mas nunca te fallé ¿Cómo iba a saber? Sufriste, mentiste Sufriste, mentiste Te llevaste lo mejor que había en mi vida Te robaste la mujer que era mía Adiós, adiós, adiós Mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Toque en María chiscante Toque en María chiscante Alegre en mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo me vaya bien Adiós, adiós, adiós Mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras ¿Por qué fronteras? Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras Tan solo Dios Toque en María chiscante Toque en María chiscante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Toque en María chiscante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Toque en María chiscante Toque en María chiscante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Toque en María chiscante Que el mundo escuche tu voz Que el mundo escuche tu voz Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Toque en María chiscante Que el mundo escuche tu voz Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Sino canciones Que porque estoy triste No, yo no tengo nada Que si es porque te fuiste No, yo ni me acordaba No, yo ni me acordaba Ah, ah, ah Que no sea divina Una onda pena Que no soy el mismo Que antes fuera Y yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé Y que para mí No vales nada Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la fe No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Y es que ya no puedo más Y es que ya no puedo más